Radio Noticias, tu portal informativo. Bueno, la estación de radio inicia, lanza su primera señal al aire el 4 de noviembre del año pasado. Iniciamos, como todos en transmisiones de pruebas, como se hace, ¿no? Basado en un folio que nos da el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tenemos aquí, es el PAEBF-2017-RAD-894, como nombre e institución, un servidor, Irán de la Cruz de la Cruz, soy locutor de radio, e instalamos aquí en la ciudad de Paraíso, Tabasco, la FM 101.1, y en días pasados exactamente el 4, o sea, como reseña histórica, ¿no? Bueno, el 4 de noviembre pasado llegaron los federales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, valga la redundancia, y nos levantan el equipo, el transmisor, se llevaron micrófonos, se llevaron consolas, pero ellos no dejan ni dicen por qué motivo vienen. Nosotros esperábamos de la inspección del Instituto Federal porque tenían que venir a verificar cómo estábamos trabajando y de qué manera, y ellos en vez de venir a la verificación, vienen y levantan todos los instrumentos con los cuales nosotros trabajábamos. Cabe recalcar que no somos una estación pirata como ellos y otros medios lo han dicho, ¿no? No somos una estación pirata porque los trámites lo estamos realizando hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Prueba de ello que tenemos el folio que hace unos instantes te mencioné. www.radionoticiestabasco.com ¡Noticias!